Aquí está García que está grabando, García. Toma un poquito. No nos quieren la herramienta. Vámonos. Vaya a ver la novela. Vaya a ver la novela como estilo, ¿eh? Si vas a estar aquí para ver la novela. ¿No ves que lo faltó? Eh, ahí... ¿Ah? Unos papelitos. ¿Cuántos papeles? Por esos papeles reclamamos. ¿Por qué? A ver, ¿dónde cae el corriente ahí? ¿Por eso? Sí.